Hola, somos Lazos que Transforman. El día de hoy vamos a ver dos temas, la moda y la media. Primero comenzamos con la moda. La moda es el valor o los valores dentro de un conjunto de números que se repite más veces. Es decir, la moda es el número que se repite más veces y más ocasiones entre muchos números. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se saca la moda? Primero hay que seguir una serie de pasos. El paso número uno es identificar los números que hay. El paso número dos es separar todos los números a un lado individualmente. Y el paso número tres es anotar la cantidad de veces que se repite cada número a un lado junto con los pasos número dos. Y el paso número cuatro es que el número o los números que se repiten más veces es nuestra moda. Ejemplo, tenemos una serie de números. Dieciocho, diecisiete, veinticinco, veintidós, veinte, dieciocho, dieciocho, veintitrés, diecinueve, veinticinco, veinticinco. Para aplicar el paso número dos, vamos a identificar cada número que tenemos y los vamos a escribir a un lado o abajo de nuestro conjunto. Y después vamos a observar cuántas veces se repiten nuestros números. El diecisiete se repite una vez, el dieciocho tres, el diecinueve una, el veintiuna, el veintidós uno, el veintitrés uno y el veinticinco tres. Eso quiere decir que el número dieciocho y el veinticinco son nuestra moda ya que se repiten tres veces los dos. Y listo. Ahora vamos a ver cómo sacar la media. Pero primero, ¿qué es la media? La media es el número que se encuentra en el medio de un conjunto de valores, es decir, en un conjunto de números. ¿Cómo se hace esto? Hay que hacer una serie de pasos para encontrar la media. El paso número uno es identificar cada número que tenemos en nuestro conjunto. El paso número dos es acomodar cada uno de estos en orden, de menor a mayor. Ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El paso número tres es tachar cada número de cada extremo, de izquierda a derecha y así sucesivamente. Seguir haciéndolo hasta que quede un número en el medio. Recuerda que si te quedan dos números en el medio, hay que sumarlos y dividirlos entre dos. Un ejemplo es esta secuencia de números que tuvimos en el ejemplo número uno. Primero la observamos, identificamos cada número que tenemos y después los vamos a acomodar de menor a medio, iniciando con el 17 y terminando con el número 25. Mientras haces esto, asegúrate de tachar cada número que escribas en la secuencia original para no revolverte. Ahora tienes que tachar cada número de izquierda a derecha y hasta que te quede un número en medio. En este caso, el número de medio es el 20 y nuestra media es 20. Ahora que ya sabes cómo sacar la media y la muda, estoy listo para tus actividades. Gracias y suscríbete para más videos con lazos que transforman. Gracias. 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 Gracias.